Lina, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento de Menores de Edad y las cifras en Colombia desde hace años son alarmantes. Definitivamente, pues hay casos de reclutamiento ilegal reportados nada más y nada menos que en 30 de los 32 departamentos de nuestro país. La mayoría de ellos han sucedido, según expertos, en Córdoba, Antioquia y Chocó. Un estudio realizado por la Universidad del Rosario reveló que después del Acuerdo de Paz han aumentado los casos de reclutamiento de menores de edad en grupos al margen de la ley. Córdoba, Antioquia, Chocó, Arauca, Norte de Santander son los departamentos en donde más evidencia este flagelo. Hay casos de reclutamiento registrados en 30 de los 32 departamentos de Colombia. La dinámica de conflicto, es decir, si hay una rivalidad entre dos o más grupos, el control de la economía ilícita, la lucha por el control territorial. Pero ante los casos de reclutamiento, ¿qué se está haciendo para garantizar los derechos de los menores de edad? El compromiso es institucional para lograr que esos entornos protectores que están en el marco de la ley sean garantizados a los niños, niñas y adolescentes en el territorio. 68 municipios impactados con diferentes clases de acciones y actividades. Lo que buscan es involucrar a toda la comunidad en la protección de nuestros niños. Según el estudio, entre el 2017 y finales de 2020, grupos armados como el ELN reclutó a 178 menores de edad, el Clan del Golfo, 174, y las disidencias de las FARC, 165. Vamos a nuestras regiones para conocer más de cerca qué ha dejado este flagelo. Comenzamos con el Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Hola, buenas noches. Pues bien, las autoridades caleñas lo que han hecho es una intervención en cada una de las comunas donde se han venido presentando las denuncias frente a este reclutamiento forzado de menores. Mientras tanto, la Defensoría Nacional del Pueblo ha emitido alertas tempranas. Esto para que se contenga este fenómeno que ha venido creciendo. No solo en los barrios ubicados en el oriente, sino también en aquellos que están asentados en zona de ladera de Cali. Han pasado los días y nada se sabe de los dos menores de edad que fueron reclutados por integrantes de bandas criminales en el barrio Llano Verde, oriente de Cali. Esto es para ser llevados a una zona cercana a Buenaventura y especialmente por grupos paramilitares que también les están ofreciendo entre un millón quinientos y dos millones de pesos. Recientemente, uno de los jóvenes que le ofrecieron hacer parte de una organización delictiva le contó a RTBC Noticias que permanece escondido en su casa por temor a que se lo lleven de manera obligada. Se acercaron, nos ofrecieron un millón de pesos, un fusil, que juguéramos con ellos, que con ellos nos iba a ir bien. De acuerdo con denuncias de líderes del oriente de Cali, grupos como el ELN y disidencias de las FARC constantemente asedian a los jóvenes para que hagan parte de estas organizaciones. Se cree que son al menos 20 menores de edad y jóvenes que forzosamente se los llevaron durante los últimos 16 meses en varias comunas de Cali. Adelantar todas las alertas tempranas necesarias. Toda denuncia comunitaria hay que tenerla en cuenta y esta denuncia comunitaria, pues por supuesto, tiene que ir a los mayores niveles de investigación del Estado. Las autoridades locales trabajan para evitar nuevos casos de reclutamiento ilegal. A diario estamos recibiendo este tipo de información y eso confirma la alerta temprana que ha emitido la Defensoría del Pueblo. Las denuncias de reclutamiento ilegal se han presentado también en las tres comunas que están en la zona de la ERA de Cali. Los familiares de los dos menores que fueron reclutados de manera ilegal recientemente en el oriente de Cali, precisamente en el sector de Llano Verde, pues según líderes comunales y sociales decidieron abandonar esta zona de Cali debido a la presión que han venido teniendo por parte de los integrantes de estas organizaciones criminales. Información desde Cali, Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias Conectados, 24 7. Carlos Gutiérrez desde Cali, muchísimas gracias por la información. El turno ahora es para Antioquia, donde se encuentra Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. ¿Y qué medidas han tomado las autoridades allí en el departamento? Lina, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. La principal estrategia en el departamento de Antioquia es la asesoría y la asistencia técnica en estos municipios donde se presenta mayormente este conflicto. Esto regido bajo el decreto 1540 de la gobernación de Antioquia que busca la sinergia entre las entidades comunitarias y gubernamentales para generar espacios de reflexión y también el entendimiento de los derechos humanos de los niños para su protección. Nosotros en el siguiente informe les entregamos cifras para que miren cuál es el panorama de cómo está el departamento de Antioquia con esta problemática de reclutamiento de niños. Actualmente, esta forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Antioquia sigue generando alertas en las autoridades departamentales. Antioquia reconoce, tiene una preocupación por el aumento de estos casos. A través de acciones articuladas entre diferentes entidades como el ICBF, la Defensoría del Pueblo, entre otras, aseguran que entre el 2020 y 2021 han rescatado 64 niños, niñas y adolescentes de los grupos armados al margen de la ley. No podemos seguir permitiendo que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes hagan parte de este conflicto. Según información entregada y medida hasta el 2020 por la séptima división del ejército, los grupos que más reclutan menores en Antioquia son el Clan del Golfo, seguido de los Caparros y finalmente el ELN. Rechazamos el uso y vinculación de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales. A esta problemática se suma la violencia sexual a la que someten a estos menores reclutados los grupos armados ilegales. Bien, compañeros y televidentes, una de las subregiones más delicadas en este tema de reclutamiento y a la que las autoridades le ponen el ojo es el Bajo Cauca antioqueño, pues entre el 2010 y 2019 se lograron rescatar por parte de las entidades que vigilan esta problemática 83 menores de edad. Esta es la información desde el sur del Valle de Aburrá, Daniel Cañas, RTBS Noticias Conectados, 24 7. Daniel, muchísimas gracias por la información y ahora nos vamos a Santander, allí se encuentra nuestro compañero Pablo Fuerma. Pablo, buenas noches. ¿Qué consecuencias ha dejado este problema en el departamento? Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, Damaris, para usted y para todos los televidentes. Pues miren, los 87 municipios de todo el departamento de Santander, hace más de tres años no se ha registrado un solo reclutamiento para grupos armados ilegales. En consecuencia de este flagelo, así como usted lo dice, han venido los reclutamientos de menores entre 14 y 18 años a zonas urbanas aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Aquí en Santander hicieron una jornada de concientización las autoridades precisamente para seguir previniendo este tipo de situaciones. Santander es uno de los departamentos con las cifras más bajas en reclutamiento de menores de edad para grupos armados ilegales en el país. En Charalá y Lebrija hubo jornadas de concientización en los colegios. Estas campañas nos funcionan mucho porque anteriormente aquí en Lebrija sucedían muchos casos. Entonces, ayudar a prevenir y si nos llega a suceder un conocido o algo así, denunciar. A través de lúdicas y pedagogía, los jóvenes aprenden que vale más un libro que un arma. Con el fin de concienciar a las personas sobre la importancia de proteger los derechos de nuestra niñez y saber que como actores sociales debemos ser corresponsables ante este tipo de situaciones. Los municipios que más se han visto afectados históricamente por el reclutamiento forzado a menores en Santander son Bolívar, Río Negro, Barranca Bermeja, El Playón. Invitándolos a poner en conocimiento de las autoridades cualquier situación irregular que ponga en riesgo su integridad personal o su libertad. En Santander no hay grupos ilegales armados al margen de la ley. Sin embargo, en las ciudades es común encontrar menores que hacen parte de grupos delincuenciales urbanos. Pues esta es la invitación de todas las autoridades aquí en el departamento de Santander a denunciar. Es toda la información desde Bucaramanga. Pablo Fuerman para RTBC Noticias Conectados 24-7.